Una Moldavia que se inclina cada vez más a alejarse de la órbita de Moscú. Según el conteo preliminar y por un resultado muy ajustado, la exrepública soviética expresó su voluntad de iniciar el proceso para unirse a la Unión Europea. Unos comicios en los que Rusia habría intentado influir en la votación, según denunció la presidenta Maya Sandu. Grupos criminales trabajando junto a fuerzas extranjeras hostiles a nuestros intereses nacionales han atacado a nuestro país con decenas de millones de euros, mentiras y propaganda. Tenemos pruebas claras de que estos grupos criminales pretendían comprar 300.000 votos, un fraude de una escala sin precedentes. El Kremlin rechazó rotundamente las afirmaciones de compra de votos. Dijo que los comicios no fueron libres y que la oposición fue condicionada. Algunos votantes dijeron que querían la adhesión a la Unión Europea por más oportunidades y por el bien de la economía. Estamos sirviendo una dirección decisiva para el futuro del país. Ya no podemos pretender ser neutrales. Tenemos que ser parte de una familia más grande porque somos un país pequeño y tenemos que ser inteligentes. Mientras tanto, algunos moldavos en Moscú estaban en contra de un futuro europeo para el país. No queremos estar en Europa, queremos ser un país como éramos antes para poder regresar a casa con nuestros padres, hermanos y hermanas. Moldavia también elegía presidente y al no haber logrado asegurar más del 50% de los votos, Sandu se enfrentará al segundo favorito, el exfiscal general Alexander Stoyanoglu, en una segunda vuelta el 3 de noviembre. Stoyanoglu, cuya candidatura fue apoyada por el tradicionalmente pro-Rusia, partido de los socialistas, dijo que no participó en el referendo del domingo.